Buenas 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 Hola, le dije Milagro, ¿Qué pasa? Venía a molestarte Ay, ¿Qué pasó? Milagro que has venido Si ¿Y que me hallaste aquí en la casa? Este, te quería pedir un favor Y que fíjate que a mi este Ahora Bueno, ayer me llegaron a decir que Que me saliera de la casa Porque tengo un mes de no pagar Y vos sabes que la señora es bien delicada Ay, ¿Y así cuándo? Y este, no tengo para donde irme Y hasta ahora me dieron y venía a ver si Si me podía quedar aquí unos días Solo que a mi me da pena porque vos sabes que Ahorita no tengo trabajo y Por eso no había pagado Lo de la renta, no sé si Pues vos sabes que aquí no hay problema O sea, sabes que igual yo lo que voy trabajando Voy pagando Este, igual la renta O sea, sí, es lo mismo, ¿verdad? Fíjate que ahorita me ha salido el trabajo O sea, a mi así día sí, día no Pero ahorita me han hablado de uno de que Permanente Ajá, este Se supone, ¿verdad? Que va a ser permanente y este Pero igual voy a estar viniendo todos los días En las noches Y bueno, si Si quieres estar aquí Mientras conseguís trabajo Hasta me puedes ayudar a cuidarme a la niña Digamos así, este Así como, digamos, de Ella, sabes que casi no me molesta ni nada Pero igual me la puedes cuidar Mientras yo me voy para el trabajo Sí Al menos cuando ella venga de la escuela, ¿verdad? O sea que ella va a estar toda la tarde aquí Sí Pero sí, por mi no hay problema Te puedes quedar Va, entonces te voy a traer las cosas Porque Sí Las de ahí porque hasta ahora en la tarde me dieron Ajá, te vendrías mañana porque Yo de mañana Mañana voy a ir Al trabajo Mañana te vas a ir No, ahora Ah, sí, sí, mejor te quedas instalada en la mesa Ah, pues sí, por mi no hay problema Te puedes venir Mira, yo ahorita voy a hacer esa tarea y no he hecho comida ¿Comida? Sí Yo no he hecho comida y yo no soy criada de nadie Si usted tiene hambre, haga comida y de paso viene hacia mí Porque yo soy visita y ustedes me tienen que atender Y se apura a hacer la tarea y hace limpieza también porque no he hecho Nunca vas a terminar de hacer limpieza Acabo de comenzar Anda, trame un vaso de agua, por favor Y ya ni a veces se quiere levantar Que me vayas a traer un vaso de agua Esta muchachita Ven, y ni me voy a decir que voy a dejar el vaso Vale, ya me voy para el trabajo, ahí se porta bien, este, yo ya voy a regresar y creo que voy a venir más temprano Pero ya no me quiero quedar sola con la mamá ¿Y por qué? Es que mire, me toca venir de la escuela Y me toca venir a hacerme almuerzo, hacer las tareas, me pone a hacer limpieza, me toca lavar los trastes Y hasta para ella me toca hacer comida ¿Cómo va a creer eso? Pero bueno, pero igual de todas formas a usted le ha tocado otras veces hacer lo mismo Y no creo que no le ayude a ella, si yo le dije a ella que con esa condición que me ayudara aquí en la casa Entonces no, no creo que no le ayude en nada Este, fíjate que yo quería hablar con vos Ajá, ¿qué pasó? Eh, esta es la niña ¿Y qué? Es que, ay, ella es, bueno, desde que yo me vine aquí como que no se siente cómoda o no se yo Porque ha estado bien berrinchuda Si yo le pido un favor, comienza a rezongarme y es bien respondona, bien maleducada Ay, no hay que ser, será que, que no, como no, no está acostumbrada a convivir con nadie Quizás por eso será, pero ya voy a hablar con ella porque este Sí, porque, o sea, yo me siento mal porque Ella nunca ha sido así, ella nunca, al menos conmigo nunca se ha portado mal, ni me responde ni nada Yo me siento incómoda porque ella no se sienta cómoda en su propia casa Ajá, voy a hablar con ella porque es que debe de ser como siempre hemos estado solo las dos, entonces este O tal vez yo no le caigo muy bien, no sé No, creo porque ella no es así Yo te estaba diciendo por si ella te dice algo, voy a saber Ah, pues si voy a hablar con ella, dice, no, no te preocupes, yo voy a hablar con ella Ya le voy a decir porque no se tiene que estar portando así Y me voy yo para el trabajo porque ella ya me está agarrando la cara Ya que te encuentro aquí, aprovecho para decirte algo, algo que está pasando Mira, yo empecé a escuchar que ahí, pues con la niña, como gritos, que peleando Y yo, pues se me hacía raro porque vos no costumbras gritarle así, todo Y pues como sabes, a la par vivo, entonces obviamente se escucha bien Hasta que un día me asomé y vi que tu, no sé, que es tuyo, la muchacha que estaba viviendo ahí Le estaba hablando bien feo, tratándola mal, poniéndole a hacer cosas Entonces, pues, yo me imagino que no te has dado cuenta de eso Porque sé que no permitirá, o sea, si supiera no permitiera que pasara eso Qué raro, sí, porque yo no creo yo que sea así Pues mira, eso pasa cuando no está vos Sí, porque, o sea, yo le he dado toda la confianza a ella No creo que me esté haciendo eso con la niña, sí Es mejor que lo veas con tus propios ojos Lo más conveniente es que te regreses y vayas, no sé, tal vez, encontrás a la... La muchacha tratándola así como lo hace siempre Pero... Sí, quizás mejor me voy a ir a ver porque la niña ahorita no se ha ido para la escuela todo el día Sí, entonces si querés vamos a ir de una mesa Para que te des cuenta ¿Ya se fue tu mamá? Sí, ya se fue Bueno... Entonces te me pones a limpiar el espejo porque me quiero tomar una foto ¿Te me apuras? Yo no voy a estar haciendo nada Que te apures que me vayas a limpiar el espejo Anda, limpia el espejo No voy a hacer nada Te apuraste, ¿eh? ¿Por qué no lo va a hacer usted si se quiere tomar fotos, pues? ¡Usted vaya! ¡Anda! ¡Usted vaya! ¡Anda, niña! Tenés que lo voy a hacer de mí, no me vas a estar hablando así ¡Apúrate! ¡Yo sí te voy a poner en tu lugar! ¡No creas que voy a ser igual que tu mamá! ¡No te voy a estar aguantando todos tus perrinches! ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué son esos gritos? No, 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 que la niña no quiere... La niña... Le has dicho groserías a mi pobre hija Y yo no quería creer Confía, te di toda la confianza de que te quedaras en mi casa ¿Y que ella empezó? No, no, ella empezó, no Ella me... ya me lo había platicado a mí Y yo no le quise creer a ella Porque pensé que ella no... ella no se sentía cómoda Así como me lo dijiste Pero yo no me lo imaginé Y después me lo dijo otra persona Y yo no me imaginé eso Me he regresado de mi trabajo, hay que ver si no lo pierdo Y te di la confianza para que te estuvieras aquí en la casa Por no... por no ser mala Por no dejarte en la calle Y con lo que me has pagado Te me largué ya de aquí No me vayas a volver a hablar Oíste, ni que me vayas a volver a tomar aquí a la casa Pobrecita de mi hija, yo confiando ¡Qué barbaridad!